Autoridades ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión contra el sujeto acusado de matar a un comerciante cerca del ejido Cañada Ancha, trascendiendo que el móvil del crimen pudo haber derivado de una situación pasional. Fuentes allegadas al caso comentaron que el sospecho se identificado como José ya fue ingresado al Cerezo Baronil de Saltillo, donde en próximas horas se le abrirá un proceso penal bajo el delito de homicidio calificado. Como parte de las averiguaciones que se llevan al respecto, trasciendió que la víctima sostuvo una discusión con el atacante, con quien habría tenido un encuentro cercano y después entraron en el conflicto que derivó en el forcejeo que resultó fatal. Esto porque el acusado sacó de entre sus pertenencias una navaja con la que asestó cinco puñaladas a su amigo, quitándole la vida para después abandonar el cuerpo cerca del kilómetro 19 de la carretera antigua Monclova. Horas después del hallazgo, la fiscalía aseguró al presunto autor material del crimen y ya judició la carpeta ante instancias penales que en próximas horas arrancarán el proceso contra el acusado por el delito de que se le señala. Para Telesaltillo informa, Rosendo Zabala. Gracias. 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 Gracias.